Grupo de Neptuno, Pulano, Venus, Marte y Plutón. El acorazado del SDF Cerberus está atracado para reabastecerse en el campo de asteroides de la Luna Miranda. Según el manifiesto, hay un prototipo de nave en el hangar. Infiltremos, pilotemos el prototipo y apartémoslo del combate. Buen trabajo, jefa. Toda ventaja nos viene bien. Lo entiendo. Yo también estuve en su lugar, comandante. ¿Tú fuiste capitana, Mac? ¿Por qué dejaste el puesto? Cometí el pecado mortal que hace añicos a un comandante. Me preocupé por ellos. Todos nos preocupamos, jefa. Enviar hombres a combatir no es para todo el mundo. Ahora las máquinas están en mis manos y nosotros estamos en las suyas, capitán. El EBR-800 silenciado está listo, capitán. No podrás acercarte a esa nave sin esto. Continuador. Que todos los hombres con restricciones se reúnan en la oficina administrativa con la seguridad de guardia. Que los hombres destinados a cometidos extras que se reúnan. Salter ya ha despegado, señor. Tafarrancho de combate. Todos los hombres a sus puestos. Pongan el estado en cebra. Esto es un simulacro. Los vientos solares deberían ser estables. Buena caza, capitán. Bueno, pues vamos para allá. Lo tenemos al alcance de la Cerberus al borde del cinturón de asteroides. Estaré apostado para evacuarlo en cuanto haya conseguido el prototipo. De acuerdo. Raider, ¿cómo vamos a hacernos con el control de ese juguete? Inutilizaremos el acorazado con PEM antes de abordarlo. Entendido. Temosle caña. 1-1, 1-2. La torre no comienza precaución en la aproximación al cinturón de asteroides. 1-2. 1-1. Escállate. Allá vamos. 1-1 aquí, bravo. Estamos en 0-3-0 relativo a tu posición. Al otro lado del cinturón. 1-1 aquí, bravo. Veo dos exploradores. Recibido. Deja pasar el transporte. Elige uno. Yo iré a por el otro. Bueno, espérate porque, madre mía, esto del espacio es complicadito. Yo elijo a este. ¡Vamos! Llegan enemigos por la izquierda. Todo se ha cubierto. Vía libre. ¡Vamos! A ver, así. Poco a poco. Poco a poco. Nave de descenso. Objetivo a la vista. Hay un equipo de mantenimiento en los colos de los motores. Los veo. Mecánicos. Dos técnicos de casco y dos de seguridad. Podemos eliminarlos desde aquí o acercarnos. Me recibes, Reyes. Buen tiro. No, pues no los hemos cargado a todos. Prox, Cash. Vamos a inutilizar los motores con los P.E.M. Recibido. Colocando P.E.M. Allá va. Carga colocada. ¿Cómo vas, Cash? Estoy colocándolo. Uno, dos. Uno, dos, lista, Raider. De acuerdo. Apartaos. Todos a cubierto. Retribución, aquí, jefe. La Cerberus está fuera de servicio. Recibido. Recibido, jefe. Vamos hacia allá. Recibido. Hay Skelters en la zona. Enviad a Escar 2 para contenerlos. Entendido. En camino, jefe. Tengo patrullas seguidas. Contacto enemigo a los 12. Salud de la torre de control. Ahora detrás. ¡Avanza hasta la proa! ¡Sinmundo! ¡Adiós, no dispera, Reyes! ¡Adiós, cubrilo! ¡Avanza hasta la ya! ¡Avanza hasta la próxima! ¡Avanza hasta la próxima! ¡Avanza hasta la próxima! ¡Os voy a quedar con개를! ¡Ah! ¡ Shine! ¡Seguid avanzando! ¡Llevadnos al muelle del hangar! ¡Llevadnos al muelle del hangar! ¡El acceso está ahí delante! ¡Vía libre por entrada! ¡Entendido! ¡Kator, voy a entrar! ¡Envía pájaros para evacuar al pelotón! ¡Recibido! ¡En camino! ¡Todos alerta! ¡1-1 dentro! ¡Dirigiéndose al objetivo! ¡Entendido! ¡Ten cuidado ahí abajo! ¡Atención! ¡El prototipo es nuestro! ¡Atención! ¡Nosotros estamos arruinando! ¡Ya voy! ¡Ryber abandona el objetivo! ¡Riongo a la base! ¡Te veo! ¡Tráfico enemigo denso! ¡Recibido! ¡Parece que hay líderes responsables! ¡Afermativo! ¡Acabemos con ellos! ¡Afermativo! ¡Acabemos con ellos! ¡Afermativo! ¡Acabemos con ellos! ¡Afermativo! 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 ¡Un experto abatido! ¡Un experto abatido! ¡Afermativo! ¡Se escabulle! ¡Afermativo! ¡Ah vale! ¡Que me tengo que matar a estos! ¡Buenos! ¡Fuego! ¡Se escabulle! Vamos Hala, aparcado Bueno, pues mira, hemos cogido una nave nueva Yo paso Noticias Espera al capitán Y esto de las cartas A lo mejor es la habitación nuestra Sí ¿A dónde apuntamos? Señor, el almirante Reins ha designado un objetivo principal cerca de Saturno El puente ha desencriptado información adicional sobre la flota del SDF Hay nuevos blancos de oportunidad aire ahí Busca destrucción al arma química Regeneración rápida El SDF ha estado recogiendo piezas de un desguace en el exterior de Plutón Tienen un destructor en la zona junto con un pequeño escuadrón de Skelters Si nos desplegamos ahora podremos atacar las naves y apropiarnos de esas piezas ¡Selvenido! 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 Vamos allá Esto podría solucionar en parte nuestra falta de chacarra Básicamente se reduce a esto Podemos dejar que el SDF rendiga nuestros recursos Y no creo que se pongan a compartirlos ahora Recibido Capitán, los Skelters del SDF ya han establecido un perímetro Espere contacto en cuanto entremos Recibido ¿Hay información sobre el desguace? Muchos escombros Poco espacio para maniobras aéreas Suena de... Destructor del SDF a las 12 Tenemos visual Que la Retribution se mantenga a la espera Los Scars se ocuparán del resto Recibido Buena caza Vamos a entrar, Raider Los Skelters son prioritarios Diezmamos el rebaño y vamos a por el Destructor Entendido Uno, dos, fuego a discreción Enemigo vacío Raider, sigue disparando a los Skelters Cada vez hay menos Skelters Seguid atacándolos Tenemos que hacer Quedan 6 kilómetros Y me ha fijado Se escabulle Hay un par de rezagados Vamos a barrerlos Acabad con los Skelters Skelters destruidos Ahora estamos a 16 kilómetros Dispara al Destructor Atención Se aproximan varios señas Recibido Hora de entrar en acción Salto Recibido Atención Fuego a discreción Van bengadas Van bengalas Verán que suministra Señor Y débito ¡Sol de luz! ¡Se escabulle! Bien, blanco eliminado Destructor del SDF terminado Buen trabajo, escuadrón Señor, le aviso de que hay más cazas en la zona Recibido Vive el pobre B ¡Suscríbete al canal! 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 Otro trabajo de primera. Hay operaciones disponibles en la pantalla.